Somos la Iglesia Católica Apóstolica y Romana Iglesia Universal En la Biblia viene escrita Si lo quieres comprobar Mateo 28 lo indica No es que yo discute nada El mismo Cristo le dijo Pedro aquí están las llaves Roca en quien fundó mi iglesia Mateo 16-18 Muerte no podrás vencerla Soy católica señores Muy orgullosa de serlo Iglesia Cuerpo de Cristo Que el mismo Cristo fundó Un salvador Una iglesia Es la que nos heredó Yo no quiero divisiones Solo hablo con la verdad Yo no solo tengo Biblia Tengo historia y tradiciones Hablan hechos no palabras Más claro no cantan gallos Un solo cuerpo Un solo espíritu Una esperanza Señor Una esperanza Señor Una fe en solo batismo Un solo Dios y Padre Efesios 4-4 Efesios 4-4 Te lo puedo demostrar Soy católica señores Soy católica señores Muy orgullosa de serlo Iglesia Cuerpo de Cristo Que el mismo Cristo fundó Un salvador Una iglesia Es la que nos heredó Que el mismo Cristo fundó Que el mismo Cristo fundó Un salvador Cuatro Te lo cual Chivo De la justicia Que el mismo Cristo fundó Que el mismo Cristo fundó Ese el mismo Cristo Una señal en el cielo La propia madre de Dios Legada a nosotros por Cristo La amo y la respeto yo Porque ella es nuestra madre Y nos manifiesta su amor Imágenes, ídolos, no Por favor no confundamos Un solo Dios verdadero Es al que siempre adoramos Estatuas, figuras o fotos Recuerdos de personas que amamos Soy católica señores Muy orgullosa de serlo Iglesia, cuerpo de Cristo Que el mismo Cristo fundó Un salvador, una iglesia Es la que nos heredó Que el mismo Cristo fundó Que el mismo Cristo fundó Un salvador, una iglesia Que el mismo Cristo fundó Que el mismo Cristo Don't��� Catedral Ir Gracias.